¡Arranca la tercera competencia cuando decimos... ¡Tres, dos, uno, calles, siete! En esta tercera competencia hay posibilidad de empate, hay posibilidad de que el equipo rojo lleve 300 puntos a su marcador. 300 puntos ya tiene el equipo amarillo en plazos ahora, el que está tratando de llegar a toda velocidad a esa pañueleta. Y ahora empieza a hacer su descenso del otro lado, Atos lo hizo bastante bien, bastante rápido. Tengo que ponerle que hay un poquitito de diferencia, no, ahora sí que la diferencia es bastante amplia porque Atos está prácticamente saliendo de esa ratonera y ahora Isaac apenas está llegando para darle la postara a Celi. La competencia que están viendo es la tercera de esta jornada. Troncos, colgantes, una competencia que sería la última oportunidad para la furia roja de dar vuelta a ese tablero. Tablero que en este momento tiene 300 puntos a favor del equipo amarillo, 0 puntos a favor de la furia roja. Araceli logra darle ventaja al equipo rojo, ya toma esa pañueleta y empieza a hacer su descenso. Sol del otro lado está peleando, está batallando, está competiendo desde la banca. Araceli con una velocidad ya en breve va a estar dándole la posta al capitán Adrián. Del otro lado del equipo amarillo está esperando la sol. El equipo amarillo está obviamente cuidando esa ventaja que logró ganando la primera y la segunda competencia. En este momento la que se encuentra representando a la marea es sol que ya se introduce dentro de esa ratonera y dando la campanada le cede la posta a su compañero Alan el Funky Boy. Adrián empieza su descenso, va sosteniendo esa ventaja para el equipo rojo. El equipo rojo tiene que estar comprometido si es que quiere lograr ese empate el día de hoy. A toda velocidad está yendo Adrián a esa campanada, a ese pase que le va a dar a justamente Vanessa de este lado del Funky Boy. Daniel le está dando todo, está tratando de llegar a su pico de velocidad. Me imagino Muñe que todo esto que estamos viviendo acá en el piso también está viviéndose en el vivo de Arroba Calle 7 Peiriega. Por supuesto, hay mucha tensión cuando queda menos de 3 minutos ya que también en este caso la presencia de sol no cae muy bien en la fabricada de la marea amarilla. Por eso están reclamando y hoy un poco la pasada de sol también. Igual vamos a leer un par de comentarios. Belén que dice, ¿qué onda el equipo? ¿Qué onda el equipo amarillo? Dice Belén Riveros, igual si hay desempate para mí gana el amarillo. Dice Ara, písima sol. Dice también otro comentario. O perdema el amarillo, campanada para que salga en este caso Giza. Cuarta campanada del rojo, la que va descendiendo en este caso por el amarillo. Escarga a toda velocidad. Sigue describiendo la definición de este viernes en donde el tiempo no para. Solo sigue. El que está tratando de resarcirse de lo que le pasó en la competencia anterior. Está tratando de darle esa ventaja que no pudo darle ni mantener en la competencia anterior. Ya empieza a sacarse de ese mosquetón y a volverla. La furia roja está con todo. ¡Un minuto! El equipo rojo alentando a sus propios compañeros. Pues ya están viendo en el marcador en pantalla. Tenemos cuatro campanadas para cada uno de los equipos. Y ahora la diferencia. Él se acaba de marcar justamente para el equipo rojo porque dan una campanada más. Se acabó de picar que a Marmoleco se le cayó la pañoleta en la piscina y por eso tuvo un atraso de unos segundos. Y ahora él ya da esa campanada y le cede la aposta a Marina. Cinco campanadas tiene el equipo amarillo también. El equipo rojo y la ventaja la está marcando por distancia el equipo rojo. Va bajando Patti. Patti que está alentándole muchísimo a todos sus compañeros. Se vea la motivadora oficial en esta vuelta. Ya será que vamos a tener un empate Dani con fanaticada intimidad. ¡Qué locura si eso llega a pasar! Y bueno, manejemos como una posibilidad realmente. Porque así como está la cosa, en cualquier momento podemos tener un empate. Atención Muñez. Entramos al último minuto. ¡Enervia! ¿Cómo? ¿Cómo que último minuto? O sea, hace un rato nomás hicimos el conteo regresivo para arrancar esto. Dani, qué rápido pasaron estos cinco minutos de competencia. Tan buen nivel de competencia está haciendo que nosotros estemos en serio encimismados en la competencia. ¡40 segundos! En buen breve ya se viene nuestro conteo regresivo Dani. Mientras cada uno de los equipos están dándolo todo, pero parece que datos rebundan. Al parecer, Aperton está regulando y a Spiders prácticamente le acaban de vestir a esa campanada. Convinciéndose en la sexta para la Furia Roja. Probablemente este sea el último trayecto y la última. Se usaba para cada uno de los equipos. Atención Furia Roja. ¡Muy lindo! María Amarilla, porque esto termina cuando decimos... ¡Dos, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno y empate! Señores, se ha producido un empate. El equipo rojo se lleva los 300 puntos de esta última competencia. Los encargados de desempatar van a ser los capitanes de cada uno de los equipos. Que nos acompañe la fanaticada en este conteo. Arranca cuando decimos... Atención, capitanes listos, equipo de jueces listo. Ahora sí. ¡Tres, dos, uno y empate! ¡Ese empate! ¡Ese empate los capitanes van a tener la responsabilidad! ¡Noventa! Lo más rápido posible. Lo más rápido, lo más preciso, Dani. Le va a dar la victoria, yo sí, con vida de hoy. ¡Es una locura lo que estamos viviendo! ¡Noventa! Higno de un viernes de competencia en la gran batalla de Calle 7, esta tercera temporada que promete mucho y también los capitanes que están dando lo mejor. Ahí va Atos, ahí va Adrián y finalmente la campeonada y la victoria del día nos viene en la marea amarilla. ¡Vamos! Festeja el equipo amarillo y festeja con su fanaticada, con el público que nos vino a acompañar el día de hoy. Estuvieron muy cerca, lo vieron todo, se forzaron, pero eso no fue suficiente. El primer gladiador nominado de este pequeño ciclo va a ser un gladiador del equipo rojo. Para ello llamamos, por favor, a los gladiadores con color del equipo rojo que pasen adelante, por favor. El lado A de la historia es el festejo, el lado B es la nominación. ¡Visias! Después tenemos también a Spidersack y Adrián. Son los tres gladiadores y uno de ellos hoy se convierte en el primer gladiador nominado en su marcelo, de negro. En estos tres gladiadores uno va a estar vistiendo esta camiseta que tengo yo en mi poder. Así que me pongo al lado del capitán Adrián porque vos, Adrián, vas a definir quién va a vestir esta remera, por qué y el nombre. Me autonomino. ¡Opa! ¿Por qué, Adrián? Porque quiero autonominarme. Así nomás, por eso. Spidersack. Ok. Y sus albúnker. ¡Qué momento! Autonominación del propio capitán, por favor, Adrián, vestir la casaca negra. Fue algo mínimo, Adrián. En serio, estuviste demasiado cerca de dar la victoria en un día difícil, en un día en el cual estuvieron muy cerca. Tendrás tus razones. No sé si es que las querés compartir con nosotros, pero a estas instancias me imagino que miedo ya no tenés, ¿verdad? No, la verdad que no, no tengo miedo de nadie. Yo vine para competir y acá estoy, para preguntar lo que sea. Adrián, es el primer gladiador nominado. El lunes vamos a conocer al segundo gladiador nominado. Y el martes ya vamos a conocer al siguiente gladiador que va a estar yéndose a la banca. Gracias, Adrián, podés ir a la grada de nominados. Nosotros hoy tenemos un aviso importante para darle a todas nuestras fanaticadas. Este fin de semana, importante, ¿verdad? Este domingo, fanaticada. A ustedes también que nos están acompañando, acá les queremos invitar al San Juan del Denide. A las 2 de la tarde vamos a estar compartiendo con todas las familias que van a ir para almorzar riquísimo, para festejar el San Juan en el Denide, que es en la casa mismo del Denide. Ustedes pueden ingresar a las redes sociales del Denide. Así que este domingo la cita es ahí para comer rico, para disfrutar en familia y también para pasarla súper bien con el show de los gladiadores de Calle. Por supuesto que sí, algunos de los gladiadores van a estar visitando este San Juan. Así que otra oportunidad para conocerlos desde cerca. Cerramos una tremenda semana. Y el lunes, por supuesto, les esperamos con mucho más de esto que es Calle. ¡Gracias! ¡Gracias!